Es así. Bueno, muy bien. Mientras te cuento, también está Jan, que se ríe de Ezequiel. No entiendo por qué. Y porque me pusieron así. Yo me traigo de por qué. No me voy a mostrar. O sea, yo estoy cada vez más gordo. Y estoy de una vez más finita. El teléfono es el teléfono. Claro. La cámara. Buenas noches. Hola, Gaby Rodríguez, ¿también? Muy bien, estamos ahí. ¿Estamos? No, no sé. Pero estamos en vivo. En vivo estamos. Muy bien. Muy bien, estamos ahí. Ahí, Gaby, si quiere cortarme acá. No, acá el volumen central de la plata. Ahí está. Ahí está. Ahí está nuestro amigo Jaimito. Vamos a llamarlo. Avísame, vale mi... Espera un poquito. Ahí está nuestro amigo Jaimito. Vamos a llamarlo. No, lo subiste, mi vida. No, pero ¿cómo es el reloj? Si lo tenemos ahí en vivo, empezó a transmitir. No se mate el micrófono, Pedro. Traten de no romper nada. No, no se mate. Parece que... Este me parece un programa de naturaleza de producción. ¿Cómo es el reloj? ¿Cómo es el reloj? A ver ahí. Yo lo veo perfecto a ustedes. ¿Lo escuchás bien ahí? Yo los veo y los escucho perfecto. Maravilloso. ¿Ustedes me ven? Bien, ahí estamos. Para que la gente los pueda ver a nosotros dos. Ahí está. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, amor. ¿Todo bien? Y acá estábamos, viste, un poco preocupados por esta situación que estamos viviendo. Qué grande. Pero no importa. Quiero contarles, quiero contarles que para la gente que está mal, que lo mejor que hay es gastarse la plata en viajes. Así que ahora vengo. Voy a cargar la sube y vengo. Qué grande, Dani. Bueno, gracias, Pate. Gracias por estar un ratito compartiendo con nosotros. Sé que tenés otro compromiso de laburo. Y hiciste todo lo posible para estar un rato acá que no era bien. Así que, ¿cómo anda, Dani? ¿Cómo se vive esta partida? ¿Cómo se la está viviendo? ¿Cómo? Repetime. ¿Cómo viene el tema del laburo? Sé que ayer tuvimos a Cristian y, bueno, nos contó del streaming. El tema del laburo está muy difícil. Encima, la temporada parece que no va a ser. Gracias a Dios tuvimos una temporada pasada muy buena, que fue lo que me hizo vivir todo este año. Pero la verdad, bueno, quiero que sepan que estoy capacitado para sobrevivir con muy poco dinero. Llámame, llámame rata, llámame amarrete, pero llámame vos que no tengo crédito. Te puede llamar para ser economista ya, vos. Para cualquier cosa, no, la verdad que está difícil, Hernán. Está difícil, la verdad que está difícil. Ahora estamos haciendo un streaming con Rodrigo Vagoneta, que sale el primero de noviembre. Bien. Este parece que viene bien, gracias a Dios. Bien. Que lo pueden conseguir las entradas por Tiqueteta. Ayer tuvimos a Cristian Maggi acá. Cristian Maggi, que es parte del elenco. La verdad, tenemos unas cosas hechas con, no sé si les contó. Un poquito, no quiso contar nada. Tenemos un ranking musical donde el Mago Maggi hace el gigante de la nus. Un adelanto. Después se lo va a hacer ahí en la radio. Después lo va a hacer en la radio. Qué grande. Bueno, gracias nuevamente por todo este aguante que hacen, a los humoristas que tratan de alegrar a la gente en este momento tan difícil que tanto necesitamos alegría. Sí. Y tengo un versito que dice, Hernán es un gran locutor y su fama se prolonga. Me contaron que trabaja tanto que después no le funciona la... No, oiga, no. Tengo uno para Mariana. Tengo uno para Mariana que dice así. ¿Quién es la fuente de información? Te voy a tocar la guitarra, te voy a tocar la guitarra a la luz de la luna llena. Si vos querés ayudarme, vení y soplame la quinta. Te quiero, Mariana. Va con onda, va con onda. Porque tengo otro que no pasa nada. Escuchá, otro para vos, Mariana, porque yo estoy soltero. No sé si vos estás... Una flor es una flor. Un millón es una fortuna. Pero una amistad como la tuya, Mariana, no la cambio por ninguna. ¡Ah! 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 Viene una chica caminando. ¿Se ven ahí? Sí. Una chica caminando y se tocaba acá, acá, acá y abajo. Acá, acá, acá y abajo. Se cruza con el cura del pueblo. Dice, señorita, así no se persigna. Dice, no me estoy persignando. Lo que pasa es que voy al almacén y no me quiero olvidar de nada. Dice, una cabeza de ajo, dos limones y una virulana. Es un capo, es un capo. Hoy te vamos a sentir. Queremos humor, queremos lo mejor de Jaimito. Te vamos a... Dani. Sí, tengo otro, tengo otro. Escuchá. Le dice el papá, el papá le dice al nene, papá, papá, ¿cuánto pesa mi pito? Y no sé, dice, debe pesar unos 50 gramos. Y el tuyo, ¿cuánto pesa, papá? Y salta la esposa de la cocina y dice, y debe pesar como 200 kilos, porque anoche no lo pudimos levantar. Pobre padre, pobre padre. Bueno, yo tuve la oportunidad, tanto con vos como con Cristian, de compartir unos eventos. Y la verdad que el laburo que hacen es espectacular. Bueno, vos, aparte metés canciones, una adrenalina total, infernal. Yo le quería pasar todas las canciones. Porque yo soy de Lanús también. Yo soy de Lanús. Entonces yo no pude acercarme, pero yo le quería llevar todas las canciones, para disfrutar todas las canciones. Pero la próxima, la próxima la hacemos con todas las canciones. Pero acá en vivo, ¿eh? Acá en vivo. En vivo, te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Grande, Dani. Bueno, tirame la metodora. Vamos picante. Uno para los chicos, uno para los grandes. Primero para los grandes. Dice, mamá, mamá. Dice, mamá, mamá. La luz se come. Dice, no, ¿por qué? No, porque ayer pasé por el cuarto de papá y te decía, apaga la luz que te la vas a comer todo. Bueno, dijo que era para los grandes. Está bien, está bien. Está bien. Esta, no hay nadie. Uno para los chicos, uno para los chicos. Uno para los chicos. ¿Qué diferencia hay entre terrible y horrible? ¿Qué diferencia hay entre terrible y horrible? Terrible es que venga una ola y se lleve a tu suegra. ¿Y horrible? Y horrible es que venga otra y te la devuelve. Escuchá, tengo una historia de amor, una historia de amor muy tierna. ¿La quieren escuchar? Bueno, se trata de una viejita, una viejita de 90 años y un viejito de 95 años. Van al doctor y le dicen, doctor, ¿es verdad que nosotros a esta edad ya no podemos hacer el amor? Dicen, sí, es verdad, y si hacen el amor, corren el riesgo de morirse. Así que les recomiendo que desde esta misma noche duerman en habitaciones separadas. A la noche se escuchan unos pasitos, un golpe. Dicen, ¿quién es? ¡Una viejita suicida, dice! ¿Cómo hace, Dani? ¿Qué laburo hace el actor para recordar tantos chistes, tantas cosas graciosas? ¿Cómo es el laburo de ser el actor? Obviamente no vas a decir el secreto, pero ¿cuál es la técnica? El laburo del actor es diferente, completa, diferente al contador de chistes. Completamente diferente al contador de chistes. El actor, hay que estudiar libreto, el contador de chistes, yo aprendí a la fuerza, porque me tocó contar chistes en un programa y empecé a buscar chistes, a buscar chistes, no parás de buscar y buscar y buscar y buscar, y toda la gente te manda chistes y no parás. Por ejemplo, Alfredo Silva, Alfredo Silva tiene una enciclopedia en la cabeza. No sé cómo antes. ¿Por qué? Porque vive solamente de los chistes. La vida de él es solamente chistes. Entonces es terrible, Alfredo Silva es una ametralladora. Una ametralladora, claro. Llega la novia a la casa, Mariana. Sí. Llega la novia a la casa y lo encuentra al novio escribiéndose el pito. Ajá. Le dice, mi amor, ¿qué son esos números? Dice, esto es una fecha de vencimiento. Dice, pero eso vence mañana. Dice, bueno, te la vas a tener que comer hoy entonces. ¡Qué grande! Acá dice, sí, llegó Pastrana, llegó Pastrana. Ahí el amigo Lorenzo Pedebón. Sí, pará, pará, pará. ¿Lo conocen a Lorenzo también? Sí. Mirá. Acá está Pastrana. Pastrana es este. Me faltan los bigotes. Este es el que mueve la peluca. Sí, 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 sí. A ver, escuchá. Les quiero contar también que estoy haciendo la escuela por Zoom. Claro, porque yo estoy en la primaria todavía. Claro, sí. Pero este año me fue como el Polo Norte. Todo bajo cero. Aprobé un montón de idiomas. Aprobé inglés, francés, italiano, portugués, árabe. Chino y repito. Mariana, ¿vos sabés cómo se dice sexo oral en árabe? No. Al bajar mamá. Al bajar mamá. La gente no se da cuenta. Está permitido, está permitido. Vos dale. ¿Cómo se dice cambio de sexo en japonés? ¿Cómo? Tequito, tupito. ¿Cómo se dice suegra en árabe? A ver. ¡Alejala, alejala! ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. ¿Y cómo se dice suegra en chino? ¡Linchenlam! Muy buen. ¡Qué grande! ¿Qué de todos los personajes te hacés? Obviamente, todos te gustan porque vos tratás de meterle lo mejor a los personajes. Pero ¿cuál es el que vos decís? Este es mi personaje favorito. Tengo dos. En realidad, en el teatro hago muchos personajes. Hago de mujer, hago de hombre. Pero los dos que más conoce la gente es Jaimito. Y Pastrana. Y son los dos personajes que yo me siento cómodo, cómodo, cómodo. La verdad que me siento re cómodo con cualquiera de los dos personajes. ¡Qué lindo! Y contame un poquito de la historia de Dani Bifulco, los programas de televisión. ¿Cómo llegaste a poder triunfar, a ser un consagrado? Lo primero que hice fue en Mauro Viale, que era terrible. Tuve que renunciar porque era terrible, porque eran las parodias de los asesinatos. Nosotros íbamos en vivo y actuábamos, habían matado a un nene y nosotros teníamos que representar el asesinato. Era una locura. Era una locura. Eso fue lo primero que hice en televisión. Después me llamaron, Pepe Parada, Pepe Parada, el sobrino, ¿no? Me llamaron a ver si quería hacer un casting para Video Match. Y le dije que sí. Y bueno, ahí hay una anécdota. Porque también lo llamaron a mi hermano. Y cuando lo llamaron a mi hermano y le dijeron, habla Pepe Parada. Imagínate, mi hermano pensó que era joda y le dijo, Parada la tengo yo. Y le cortaron. Le cortaron. Después lo vinieron a llamar. Bueno, hicimos el casting y tuve la suerte de quedar. Y tengo una anécdota hermosa. Tengo una anécdota hermosa. Que el primer día que salieron los jaimitos, que fue el 5 de abril de 2001, yo tenía programada una cesárea para que nazca mi hija. Entonces teníamos que grabar en vivo. Y yo no podía porque tenía que ser papá. Entonces dijeron, que grabe otro. Le digo, ¿cómo no? Si la idea es mía, ¿cómo va a grabar otro? Entonces nos levantamos todos a las 7 de la mañana, porque teníamos que grabar con actualidad, ¿viste? Claro, sí, sí. Grabamos todos bien temprano. Apenas salió el sol y apenas terminamos la nota, me llevaron en la traffic al hospital. Y llegué justo cuando nacía mi hija. Ah, qué bien. Y esa misma noche salieron los jaimitos por primera vez. Increíble. Un regalo de la vida, eh. El amor ahí. No me lo olvido más, no me lo olvido más. Les quiero mandar un beso a Lorenzo, si nos está mirando. Sí, ahí está, ahí puso ahí. Qué buen tipo, te puso un montón de cosas. De halagos te mando ahí. De buen compañero. Bueno, lo quiero. Cristian terminó el programa y habló maravillosamente. De vos, gran compañero. Los laburos que comparten. Increíble. Este verano me tocó compartir. Siempre compartimos con algún elenco. Me llama Rodrigo Vagoneta. Me dice, ¿tenés problema de compartir el departamento con el mago Maggi? Le digo, la verdad, para nada. Y la verdad que me demostró ser una persona maravillosa. Conviviendo. La verdad, me sorprendió. Me sorprendió. Sí, eso. Bueno, vecino de acá también de Lanús, es vecino nuestro. Decía, lo de Lorenzo nos comimos, ya veis los asados que comimos ahí en la casa de Lorenzo. Hace unos chinchulines. ¿Eh? ¿Lorenzo de Lanús también? Claro. Ah, no sabía, no sabía. Qué nada. De Lanús este. Tenemos que ir a comer unos chinchulines ahí. Vamos, de Lorenzo. Escuchá, Mariana, escuchá, Hernán, me tengo que ir que tengo un show. Me voy a despedir con un chiste picante y después pasamos un video final. ¿Está bien? Dale. Escuchá, yo tengo una novia que se llama Gabriela. La quiero mucho. Si nos está escuchando, le mando un beso grande. Que la mamá, viste, es muy antigua. Es muy antigua. Entonces, tuve como cinco o seis meses para poder ir a cenar a la casa. Duro. Cuando fui a cenar por primera vez, terminamos de comer y me dijeron, acá jugamos a las adivinanzas. ¿Tenés algún problema? Le digo, no, juguemos. Entonces la señora me dijo, bueno, lo pongo duro. Lo saco blando, coloradito y chorreando. ¡Hala mierda! Yo me quedé pensando y le dije, la chota. ¡No! Se enojó la señora. Se enojó la señora. Se puso mal, me dijo, mal educado, no lo quiero más, vayase de acá. Y me echó. Tuve cinco meses, seis meses, hasta que la semana pasada me perdonó. Me perdonó y fui a cenar de nuevo. Y terminamos de cenar y me dijo, te vamos a dar una oportunidad más. Y me dijo, lo pongo duro. Lo saco blando, coloradito y chorreando. Me pongo a pensar y digo, la campera. Dice, ¿cómo la campera? No, la campera es porque me voy. Para mí sigue siendo la chota. ¡Más adentro! Los quiero mucho, Mariana. ¡Chau, Hernán! La semana que viene salimos y cantamos canciones. Dale, dale, dale. Te vamos a estar invitando. Un beso grande y se te va volando y gracias por haber estado con nosotros. Ah, acuérdense, el primero de noviembre. Streaming La Risa Loca. El primero de noviembre. Streaming La Risa Loca con la cabeza de Rodrigo Vagoneta. Muy bien, hay gran equipo ahí por tiquetez.com.ar saca las entradas. Sí, señor. Los quiero mucho. Chau. Gracias, hermano. Nos vemos. Un beso a la productora que se contó de 10. Chau. Nos mandamos un beso a mí. Nos mandamos un beso a la gente. Genial, chau. Un beso, gracias.